Por ejemplo, es lo que coinciden muchos de los actores que han venido aquí a decirnos, que siempre tanto doña Magda Guzmán como don Carlos Ancira enseñaban, o sea, Salvador Pineda dice que para él fue más que un padre, entonces, pues aparte con esa vocación de enseñar a gente que estimaban, imagínense ahora pues a una hija y a un... Bueno, más bien a gente que quería aprender. También. O sea, definitivamente. Porque a mí se me acerca, como directora se me han acercado actores ya en este momento famosos, reconocidos y demás, que cuando empezaban, pues había actorcitos que no querían nada y había actores que se te acercaban y te decían, oiga, tengo duda con este personaje, con este parlamento. ¿Recuerda quiénes son? Sí, pero no te los voy a decir. Me acuerdo, muchos ya no están lógicamente. O sea, los que pedían ayuda... No, no, pero los que sí piden ayuda. O sea, yo quería saber los que para no echar de cabeza a nadie, ¿no? No, no es el estilo. Una gente maravillosa, maravillosa fue Fernando Colunga. ¿O qué? Por ejemplo, un ser humano extraordinario, un niño disciplinado, atento, educado, siempre estudioso, siempre estudioso, y digo, y... Siempre ha habido de aprender. Se los estoy contando a todos, a ti y a todo el público, es un ser humano además extraordinario. Siempre tenía ganas de aprender. Siempre. Sí, ahí está la diferencia, ¿no? Lo que dice de los que pues no, que creían. Colunga tiene una carrera espectacular y yo creo que con los años Colunga se volvió un buen actor. Con la disciplina. Con la pasión, la paciencia y la disciplina y la práctica. Y lo acabo de ver y está guapísimo. Le pedí una foto que me quería retratar con él y hay una novela que están pasando en las mañanas. Y pues eso dicen, pero no, ¿eh? Pues contigo, yo creo. Yo le dije, y fíjate, soy bien decente. Le digo, ay, me quiero tomar una foto contigo. Sí, claro. Le digo, la puedo subir a las redes y pregunto porque luego no me van a decir. Ah, no, no. Ah, ok. Y le digo, no, sí, súbela. Ah, bueno, la voy a subir a mí. ¿No te dijo, a ver, déjame ver cómo me veo? No, no. Y se me hace guapísimo. Sí, es muy guapo. Y sabes que siempre huele delicioso. Así, qué bonito es un hombre que huele a la recono. Ay, huele lindo. Ay, huele lindo.